A la plaza de Corrión se llama El Mundo Estudio y la Comisión del Compa Giovanni Cabrera Vamos a mentarla como no, con el grupo antes de suena, vamos a ver si dice Que por qué las calaveras, muchas cien de preguntar, son mi suerte a donde sea, si he vuelto mi talismán Que por qué Tony Montana, varia gente se pregunta, tal vez mi caras cortadas, tal vez les deje la duda Que por qué estoy ofendido, que por qué tanto coraje, si se empezara un amigo Y lo pagarán con sangre, que por qué los traigo entrados, esta plaza se respeta, si hay que gase mi trabajo Mándenlas a la gerencia Que por qué soy comandante, que por qué ya he cerrado, sé que es un puesto importante, pero creo que lo he ganado Que por qué somos veneno, hasta la pregunta es necia, tendrá que matar primero Para darte la respuesta Que por qué me creen un chino, si mi rostro no han mirado Sabe que soy el Rodrigo, ya no puedo ser más claro Que por qué porto a este virus, que es el viejo en sus palabras Es como si preguntaran, para qué sirven mis balas Que por qué no puedo ser, que porque ando solo a veces, sin escolta que me cuida Es por fin a cinco o siete, se volvió mi compañía Sé que solo ya he nacido, pero solo nueve y me iré quemando casquillos Como lo hizo el Scarfé Con el beso del padrino, saben bien que no se juega Porque no respeta el virus, conmigo tiene un problema Esa es mi última respuesta, no quieran comerse al mundo Paso a paso no tropiezas Recuerda que el mundo es tuyo 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 Recuerda que el mundo es tuyo